El Racing de Santander se llevó otra victoria a domicilio para seguir con la ventaja de 7 puntos sobre el mirandés. Lo hizo con un espectador de lujo como fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Como bien se esperaba, el balón parado y los centros laterales cobraron un gran protagonismo en el choque, como único recurso del Racing para tratar de hacer daño al Arenas. Callarga tuvo quizás la mejor ocasión del equipo en la primera mitad en este remate que se marcha alto. El Arenas tuvo esta ocasión para ponerse en ventaja pero el cabezazo se fue a la derecha de la portería de Crespo. Dani Segovia se marchaba lesionado en el 42 y Barral le sustituía. Tras el descanso, otra lesión para el Racing. Esta vez fue Kitoko quien tenía que abandonar el césped por raza de Vicente. El Racing arrancó con el mismo plan que en la primera parte, balones al área que se quedaban sin remate. Noguera no conseguía acertar en el comienzo del asedio racinguista a la portería arenera. En el minuto 87 el agarrón sobre John Ander es considerado por el árbitro como penalti a favor del Racing en un fallo tremendo de la defensa del Arenas. 11 metros para que el Racing consiguiera otros tres valiosísimos puntos y Rafa de Vicente no falló. Engañó el guardameta para poner en ventaja al Racing en los últimos minutos de partido, tal y como sucedió la jornada pasada frente al mirandés. El Arenas tuvo esta ocasión para empatar aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. 0 a 1 para el Racing que se convierte en el primer equipo que alcanza los 50 puntos en todos los grupos de la categoría manteniéndose su ventaja como líder una jornada más.